Occidente, Razón y Libertad La iglesia católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas es esencial redescubrir este hecho Porque Occidente es la civilización de la cristiandad Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad Occidente, Razón y Libertad Occidente, Razón y Libertad Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Convicción Radio en este cuarto capítulo La Iglesia y la Universidad Si bien muchos estudiantes universitarios no son capaces de situar cronológicamente la Edad Media suelen estar convencidos de que esta fue una época de ignorancia represión y superstición intelectual Nada más lejos de la verdad Puesto que a este periodo se debe uno de los principales logros de la civilización occidental El sistema universitario La universidad fue un fenómeno enteramente nuevo en la historia de Europa Ni en Grecia ni en Roma había existido nada similar La institución que hoy conocemos Con sus facultades, programas, exámenes y títulos Así como la diferencia entre estudios superiores y estudios de grado medio Procede directamente del mundo medieval Según el historiador Louvry Daly La Iglesia desarrolló el sistema universitario porque era la única institución en Europa que mostraba un interés riguroso por la conservación y el cultivo del conocimiento Se desconoce la fecha exacta de la aparición de las universidades en París, Bologna, Oxford y Cambridge pues su existencia es fruto de un proceso sostenido a lo largo del cual las dos primeras comenzaron como escuelas catedralicias y las segundas como reuniones informales de maestros y estudiantes Sí sabemos con certeza que todas ellas cobraron forma en la segunda mitad del siglo XII Para identificar como universidad un determinado centro de enseñanza medieval atendemos a una serie de características especiales Una universidad poseía un corpus textual, obligatorio que los profesores ampliaban con sus particulares y respectivas visiones Contaba además con programas académicos bien definidos que duraban un número de años más o menos fijo y garantizaban la obtención de ciertos diplomas La obtención del título de maestro permitía a quienes lo ostentaban el acceso al gremio de docentes tal como un maestro artesano se incorpora al gremio de su correspondiente oficio Era frecuente que las universidades lucharan con la autoridad exterior para alcanzar su autogobierno además de su reconocimiento legal como corporaciones Al impulso intelectual de la iglesia en el fomento de las universidades se sumaron el estímulo y el apoyo del papado La concesión de una cédula pontificia a las universidades es, naturalmente, un indicio de esta importante función papal En la época de la reforma existían 81 universidades en Europa 33 de estas se hallaban en posición de una cédula pontificia 15 habían recibido una cédula real o imperial 20 gozaban de ambas acreditaciones y 13 carecían de ellas Era una idea comúnmente aceptada que las universidades no podían otorgar títulos sin la aprobación del papa, del rey o del emperador El papa, Inocencio IV, concedió este privilegio a la Universidad de Oxford en 1254 El pontífice, de facto, y el emperador, en teoría, ejercía la autoridad en toda la cristiandad De ahí que las universidades hubieran de dirigirse a ellos para solicitar el derecho de otorgar titulaciones Una vez las instituciones universitarias contaban con la aprobación de cualquiera de estas figuras de autoridad universal Sus titulaciones eran reconocidas en todo el mundo cristiano Los diplomas, que sólo recibían el respaldo de los monarcas nacionales se consideraban únicamente válidos en sus correspondientes reinos El grado de maestro facultaba en determinados casos a quien lo alcanzaba para ejercer la enseñanza en cualquier lugar del mundo Un privilegio con el que contaban las universidades de Bolonia, Oxford y París Tenemos noticia de esto a través de un documento del Papa Gregorio IX perteneciente a la Universidad de Toulouse que se convirtió en un modelo para el futuro En torno a finales del siglo XIII el Ius Ubique Descendi se había convertido en el sello jurídico de la institución universitaria Estos maestros eran teóricamente libres para incorporarse a cualquier centro universitario de Europa Occidental aunque en la práctica cada institución prefería examinar el candidato antes de su admisión Pese a todo, este privilegio de concesión papal desempeñó una función significativa en cuanto a la difusión del conocimiento y el fomento del concepto de una comunidad académica internacional Ciudad y toga El papel del papado en las universidades se extendió a otros muchos asuntos Un somero repaso a la historia de las universidades en la Edad Media revela que los conflictos entre la universidad y el pueblo o el gobierno de la zona no eran infrecuentes La población local se mostraba a menudo ambivalente con respecto a los estudiantes universitarios Por un lado, la universidad era sumamente beneficiosa para los comerciantes y para la economía en general puesto que los estudiantes tenían dinero para gastar Sin embargo, los universitarios también eran irresponsables y poco disciplinados Según cuenta un comentarista moderno a los habitantes de las ciudades donde se establecieron las universidades medievales les encantaba el dinero pero detestaban a los estudiantes Así las cosas, era habitual que alumnos y profesores se quejaran de los abusos de la población local el maltrato de la policía la privación de lo que hoy llamaríamos un correcto procedimiento legal y las estafas en cuanto a rentas, alimentos y libros En este contexto, la iglesia proporcionaba a los estudiantes una protección especial al concederles lo que se conocía como beneficio del clero El clero gozaba en la Europa medieval de un estatuto jurídico especial Ponerle la mano encima a un clérigo se consideraba un delito extraordinariamente grave y los clérigos tenían derecho a exigir que sus causas fueran juzgadas por un tribunal eclesiástico en lugar de civil En su condición de clérigos o aspirantes al clero los universitarios disfrutaban también de estas prerrogativas Los gobernantes civiles concedían beneficios similares En 1200, Felipe Augusto de Francia otorgó y ratificó estos privilegios a los estudiantes de la Universidad de París al permitirles que sus casos fueran oídos por un tribunal más favorable que el del municipio Fueron numerosas las ocasiones en las que los papas intervinieron en beneficio de la universidad como cuando en 1220 el pontífice Honorio III 1216-1227 se puso de parte de los estudiantes de Bolonia que protestaban por las violaciones de sus libertades y cuando el canciller de París insistió en que se jurase lealtad a su persona Inocencio III 1198-1216 se apresuró a actuar En 1231 cuando los oficiales de la diócesis local invadieron la autonomía universitaria Gregorio IX promulgó la bula Paren Saint-Térun en favor de los maestros de París Este documento otorgaba efectivamente a la Universidad de París el derecho de autogobierno y la facultaba para establecer sus propias reglas en lo relativo a estudios y cursos El Papa concedió asimismo a la universidad una jurisdicción papal independiente emancipándola de la tutela diosesana Con este documento escribe un historiador La universidad alcanza su mayoría de edad y aparece la historia legal como una corporación intelectual plenamente formada destinada a la formación y al desarrollo académico El papado, asegura otro especialista debe considerarse una fuerza mayor a la hora de forjar la autonomía del gremio de París es decir, el cuerpo organizado de académicos parisinos En el mismo documento el Papa intentaba garantizar un entorno justo y pacífico para los centros universitarios mediante la concesión de un privilegio conocido como cesatio el derecho a suspender las clases e ir a la huelga general si se abusaba de sus miembros Se incluía entre las causas justas la privación del derecho a establecer el precio máximo del alojamiento la injuria o la mutilación de un estudiante y la ausencia de una satisfacción adecuada en el plazo de 15 días o el encarcelamiento ilegal de un estudiante Empezó a ser común que las universidades remitieran sus quejas al Papa de Roma En varias ocasiones el pontífice intervino ante las autoridades universitarias para forzar el pago de los salarios de los profesores Los papas Bonifacio V, Clemente V, Clemente VI y Gregorio IX tuvieron que adoptar medidas similares Así las cosas No es de extrañar que un historiador declarase que el protector más sólido y fiable era el Papa de Roma Fue él quien otorgó, aumentó y protegió un estatuto privilegiado en un mundo donde los conflictos de jurisdicción eran habituales Así, mientras el sistema universitario seguía siendo joven Los papas fueron, además de sus principales protectores la autoridad a la que tanto los estudiantes como la institución académica podían recurrir en caso de desacuerdo La iglesia expedía cédulas protegía los derechos de la universidad se alineaba con los docentes en caso de injerencia indebida por parte de la autoridad no universitaria Construía una comunidad académica internacional sobre la base de Ius Ubike Docenti Y como veremos más adelante Permitía y estimulaba un debate intelectual enérgico y en gran medida exento de restricciones tal como hoy lo conocemos en las instituciones universitarias Ninguna otra institución hizo más por difundir el conocimiento dentro y fuera de las universidades que la iglesia católica Las universidades medievales se distinguían en ciertos aspectos fundamentales de las universidades modernas Inicialmente, la universidad carecía de un edificio o un campus propio Más que un lugar determinado la universidad estaba formada por el cuerpo docente y los estudiantes Las conferencias se impartían en las catedrales o en las salas privadas Tampoco había bibliotecas Era difícil reunir importantes colecciones de libros aun cuando las universidades hubieran contado con instalaciones propias A decir de algunas estimaciones la copia de un volumen típico exigía entre 6 y 8 meses de trabajo del copista De ahí que incluso las grandes colecciones monásticas fueran más bien escasas y poco admirables a juzgar por nuestros criterios modernos Lo normal era que los estudiantes alquilasen en lugar de comprar los libros absolutamente necesarios Muchos universitarios medievales procedían al parecer de familias humildes aunque predominaban entre ellos los hijos de las familias adineradas La mayoría de los estudiantes de artes en sentido amplio tenían entre 14 y 20 años Eran numerosos los jóvenes que asistían a la universidad con la intención de desarrollar una profesión razón por la cual los estudios más comunes eran los de leyes A estos estudiantes se sumaban muchos sacerdotes que simplemente deseaban ampliar sus conocimientos y que llegaban apadrinados por un superior eclesiástico Cuanto más se asentaban las universidades más traumático resultaba para la vida de la ciudad que la universidad decidiera trasladarse a otro lugar Estos traslados no eran infrecuentes tanto más cuando que en sus comienzos las universidades carecían de edificios y espacios propios Así por ejemplo la Universidad de Padua nació cuando en 1222 algunos académicos abandonaron Bolonia Con el fin de evitar escisiones las autoridades civiles ofrecían a estas instituciones una amplia variedad de ayudas y privilegios ¿Qué se estudiaba en estos grandes centros de enseñanza? Las siete artes liberales para los principiantes además de derecho civil y canónico filosofía natural medicina y teología Las universidades se beneficiaron felizmente de los frutos de lo que algunos historiadores han denominado el renacimiento del siglo XII Una intensa actividad traductora permitió recuperar muchas de las grandes obras del mundo antiguo perdidas para los intelectuales occidentales durante demasiados siglos Figuran entre estos textos la geometría de Euclides la lógica la metafísica la filosofía natural y la ética de Aristóteles y los trabajos médicos de Galeno Florecieron asimismo los estudios legales particularmente en Bolonia cuando se redescubrió el digesto pieza clave del corpus juris civiles del emperador Justiniano un convenio de derecho romano enormemente admirado desde sus orígenes hasta el día de hoy Vida académica La distinción que hoy revisamos entre estudios superiores y estudios no superiores quedó más o menos establecida desde los comienzos del sistema universitario y tal como sucede en la actualidad determinados centros de enseñanza destacaron entonces en algunas materias como Bolonia en leyes y París en teología y en artes El artista esto es el estudiante de artes liberales y el alumno que aún no había obtenido su titulación asistía a conferencias participaba en los debates que se organizaban en las aulas y escuchaba los debates formales entablados por otros Sus maestros disertaban sobre algún texto importante a menudo de la antigüedad clásica Además de sus propios comentarios sobre los textos antiguos los profesores incluyeron progresivamente una serie de preguntas que debían resolver con ayuda del pensamiento lógico Con el paso del tiempo las preguntas desplazaron en lo esencial a los comentarios Aquí se encuentra el origen del método de razonamiento escolástico como el que hallamos en la Suma Teología de Santo Tomás de Aquino Este tipo de preguntas se formulaban en el curso de un debate ordinario A petición del maestro los alumnos debían defender uno u otro aspecto de la cuestión Una vez concluido el debate era el maestro quien determinaba o resolvía la situación Para obtener una licenciatura en Artes el alumno debía dirimir satisfactoriamente una cuestión ante sus examinadores Sin embargo antes de que se le permitiese comparecer ante el tribunal universitario debía demostrar que poseía la formación adecuada y era apto para ser evaluado La importancia que se daba tanto a la correcta argumentación mediante la defensa persuasiva de cada aspecto del programa como a la búsqueda de una solución racional a los conflictos no coincide en absoluto con la visión mayoritaria de la vida intelectual en la Edad Media No obstante era así como operaba el proceso para la obtención de un título universitario Una vez el alumno había dirimido la cuestión éste recibía el título de licenciado en Artes El proceso requería por término general entre 4 y 5 años Llegado a este punto el alumno podía dar por concluida su formación como suelen hacer actualmente la mayoría de los licenciados en Humanidades y buscar un empleo remunerado incluso como profesor en alguna escuela de rango inferior o bien proseguir sus estudios con miras a alcanzar un diplomado superior El título de maestro que se obtenía una vez completado satisfactoriamente los estudios de grado superior facultaba para ejercer la docencia en el marco del sistema universitario El futuro maestro debía demostrar su competencia en el canon de grandes obras de la civilización occidental Esto sucedía antes de solicitar su licencia docente o su título de licenciado una distinción intermedia entre el diploma elemental y el título del maestro y a dicho proceso debía someterse no sólo los futuros profesores sino todo aquel que quisiera procurarse un buen puesto en la vida civil o eclesiástica La visión que ofrece un historiador moderno de los textos que el estudiante medieval debía conocer permite hacerse una idea del grado de formación que alcanzaba un estudiante avanzado Una vez obtenido su diploma universitario y antes de aspirar a su licencia docente el estudiante debía haber conocido en París o en otra universidad las siguientes obras de Aristóteles Física de la generación y de la corrupción del cielo y parva naturalia también los tratados de la sensación y de lo sensible del sueño y de la vigilia de la memoria y del recuerdo de la longevidad y de la brevedad de la vida asimismo debía conocer o tener intención de hacerlo en el futuro la metafísica y haber asistido a clases sobre los trabajos matemáticos del filósofo griego El historiador Hastin Rushdal ofrece en relación con el currículo de Oxford la siguiente lista de lecturas obligatorias para alcanzar la maestría una vez obtenido el primer diploma texto sobre las artes liberales Prisciano en gramática la retórica de Aristóteles o los tópicos de Boetio o la nueva retoria de Cicerón o las metamorfosis de Ovidio y la poetia Virgilia en retórica de Interpretatione tres trimestres o los tópicos de Boetio libro 1 y 3 o los primeros analíticos o los tópicos de Aristóteles en aritmética y en música a Boetio en geometría Euclides a Alasen o la perspectiva de Vitellio en astronomía la teórica planetarum dos trimestres o la majesto de Ptolomeo en filosofía natural la física o del cielo tres trimestres o de las propiedades de los elementos o meteorología o de las vegetales y las plantas o del alma de los animales o cualquiera de las parva naturalia en filosofía moral la ética y la política de Aristóteles tres trimestres y en metafísica la metafísica dos trimestres o tres si el candidato aún no ha defendido su causa de debate el procedimiento para la obtención de la licenciatura no se presta a generalizaciones si bien ofrece una nueva muestra de la amplitud de los conocimientos y del compromiso con ciertos principios de la vida universitaria completado este proceso el alumno recibía una licencia oficial la persona que obtenía su licenciatura en Santa Genoveva se arrodillaba delante del vice canciller quien decía por la autoridad que me han concebido los apóstoles Pedro y Pablo yo te otorgo la licencia para impartir clases leer debatir dirimir y ejercer cualesquiera otras actividades escolásticas y docentes tanto en la facultad de artes de París como en otros lugares en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no es fácil determinar el tiempo medio que transcurría entre la obtención del primer diploma universitario y el título de maestro que al parecer exigía el conocimiento de una amplia multitud de libros aunque suele estimarse que este periodo duraba entre seis meses y tres años se sabe de un candidato que acaso ya había leído todos los libros requeridos y recibió ambas distinciones en el mismo día contrariamente a la impresión general según la cual las investigaciones estaban impregnadas de presupuestos teológicos los intelectuales medievales respetaban en gran medida lo que se conocía como filosofía natural una rama del conocimiento que se ocupaba del funcionamiento del mundo físico más concretamente de sus movimientos y de sus cambios en su búsqueda de explicaciones naturales para los fenómenos de la naturaleza estos investigadores desarrollaban sus estudios al margen de la teología los filósofos naturales de las facultades de artes escribe edward grant en goland reason in the middle age debían abstenerse de introducir la teología y las cuestiones de fe en el terreno de la filosofía natural este respeto a la autonomía de la filosofía natural con respecto a la teología se observaba igualmente entre los teólogos que escribían acerca de las ciencias físicas Alberto Magno el gran maestro de santo Tomás de Aquino recibió de sus hermanos dominicos la petición de escribir un libro de física que les ayudara a comprender las obras de Aristóteles sobre esta materia aun cuando ellos tal vez esperasen que el trabajo de Alberto estuviera salpicado de ideas teológicas el autor rechazó explícitamente este enfoque con la aclaración de que las ideas teológicas correspondían a los tratados de teología no a los de física el estudio de la lógica medieval proporciona nuevos testimonios del compromiso con el pensamiento racional mediante una rigurosa enseñanza de la lógica escribe Grant los estudiantes medievales cobraban conciencia de las sutilezas del lenguaje y de las trampas de la argumentación de ahí que la utilidad de la razón tuviese un gran peso en la educación universitaria Edith Silla especialista en filosofía natural lógica y teología de los siglos 13 y 14 afirma que deberíamos maravillarnos del grado de complejidad de lógica que a buen seguro alcanzaba los universitarios de Oxford en el siglo 14 los estudiantes seguían naturalmente el ejemplo de un genio de la lógica como Aristóteles aunque también componían sus propios textos de lógica quien escribió los más famosos de estos textos un futuro papa Pedro de España Juan 21 en la década de 1230 sus sumulares logicales se convirtieron en modelo de texto por espacio de varios cientos de años y en el siglo 17 ya se habían realizado 166 ediciones de esta obra muchas gracias y nos vemos en otra nueva oportunidad aquí en Convicción Radio Occidente Razón y Libertad en la segunda mitad del siglo 12 para identificar como universidad un determinado centro de enseñanza medieval atendemos a una serie de características especiales una universidad poseía un corpus textual obligatorio que los profesores ampliaban con sus particulares y respectivas visiones contaba además con programas académicos bien definidos que duraban un número de años más o menos fijo y garantizaban la obtención de ciertos diplomas la obtención del título de maestro permitía a quienes lo ostentaban el acceso al gremio de docentes tal como un maestro artesano se incorpora al gremio de su correspondiente oficio era frecuente que las universidades lucharan con la autoridad exterior para alcanzar su autogobierno además de su reconocimiento legal como corporaciones al impulso intelectual de la iglesia en el fomento de las universidades se sumaron el estímulo y el apoyo del papado la concesión de una cédula pontificia a las universidades es naturalmente un indicio de esta importante función papal en la época de la reforma existían 81 universidades en europa 33 de estas se hallaban en posición de una cédula pontificia 15 habían recibido una cédula real o imperial 20 gozaban de ambas acreditaciones y 13 carecían de ellas era una idea comúnmente aceptada que las universidades no podían otorgar títulos sin la aprobación del papa del rey o del emperador el papa inocencio cuarto concedió este privilegio a la universidad de oxford en 1254 el pontífice de facto y el emperador en teoría ejercía la autoridad en toda la cristiandad de ahí que las universidades hubieran de dirigirse a ellos para solicitar el derecho de otorgar titulaciones una vez las instituciones universitarias contaban con la aprobación de cualquiera de estas figuras de autoridad universal sus titulaciones dario la universidad fue un fenómeno enteramente nuevo en la historia de europa ni en grecia ni en roma había existido nada similar la institución que hoy conocemos con sus facultades programas exámenes y títulos así como la diferencia entre estudios superiores y estudios de grado medio procede directamente del mundo medieval según el historiador Louvry Daly la iglesia desarrolló el sistema universitario porque era la única institución en europa que mostraba un interés riguroso por la conservación y el cultivo del conocimiento se desconoce la fecha exacta de la aparición de las universidades en parís bolonia oxford y cambridge pues su existencia es fruto de un proceso sostenido a lo largo del cual las dos primeras comenzaron como escuelas catedralicias y las segundas como reuniones informales de maestros y estudiantes si sabemos con certeza que todas ellas cobraron forma occidente razón y libertad hola amigos como están bienvenidos a convicción radio en este cuarto capítulo la iglesia y la universidad si bien muchos estudiantes universitarios no son capaces de situar cronológicamente la edad media suelen estar convencidos de que esta fue una época de ignorancia represión y superstición intelectual nada más lejos de la verdad puesto que a este periodo se debe uno de los principales logros de la civilización occidental el sistema universitario occidente razón y libertad la iglesia católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental ante el cambio que propugnan los enemigos de las almas es esencial redescubrir este hecho porque occidente es la civilización de la cristiandad defendamos la razón y la libertad la justicia y la caridad occidente frasconi libertad universe y la libertad y la lag d